Hola que tal amigos, les recomiendo la página de mis amigos Emi y Eliel, de parte de su amigo, el super muñeco Junior, síganlos Hola amigos de Youtube, el día de hoy nos encontramos aquí en Liverpool y vamos a ver que piezas nos encontramos, acompáñenos Nos dirigimos directamente a la juguetería de la tienda Y vamos a ver que piezas nos encontramos Los Monster Trucks también están bonitos, miren Estos son los que se muestran y también de color, ¿no? Sí, no son los que cambian color Obvio sí, obvio sí Estos se pueden pegar, todos juntos Sí, son perros como un gusanito y se puede pegar y armar un gusano gigante Aquí hay pistas también Y ahorita vamos con lo bueno amigos, que son los hot wheels Amigos estamos aquí en una cacería express aquí en Liverpool y veamos todas las piezas que nos encontramos Miren, nos encontramos McLaren's, nos encontramos de hecho uno de los Picapiedra Gente entera amigos, vean Aquí tenemos también un carro de los Picapiedra Que ahorita vamos a elegir cuando los vamos a ver De hecho también hay un Lamborghini Centenario Sí, el Centenario es este Y hay bastantes carros ¡Atención! Pensé que nos iban a decir algo porque estábamos grabando Y estaba un poco nervioso Nos pondremos de acuerdo a ver cuál nos vamos a llegar Yo digo que este no, mira, ya lo tenemos, acuérdate Este ya no es ¿Qué otro? Este es St. Martin, no lo tenemos Ahorita vemos si no lo llevamos Este no porque tenemos dos, así que no nos vamos a llegar dos Este de Batán, obviamente, a Negros, está bastante bonito Este también ya lo tenemos por acá Y el de los Picapiedra Encontramos tres Coenzex O no sé cómo se diga Y pues me parece bastante raro Estos aquí para que vengan Y pues se lo lleven en el Centro Comercial Santa Fe Aquí en Dora Nosotros no somos acaparadores, amigos Así que los estamos dejando los más buenos hasta adelante Para que se lo puedan llevar nuestros amigos El costo de los Hot Grills es de un dólar Esta es nuestra primer compra después de la cuarentena Muchas gracias Gracias Amigos, ahorita les mostraremos nuestra cacería Y bueno amigos, esto es lo que pudimos conseguir en nuestra cacería Y se las vamos a mostrar Y bueno amigos, estos son los hotos exóticos que conseguimos Es la Lamborghini Urus Un McLaren Speed Stain Y un Jaguar Yo tengo un Corvette SR1 convertible Un McLaren P1 Y un Aston Martin Y bueno amigos, aquí dividimos el bien y el mal A mí me tocaron los blancos Bueno, el primero es un Corvette SC7 Un McLaren Senna Un Audi R8 Spider Y bueno amigos, a mí me tocaron los automóviles negros Y el primero es un Audi RS El segundo es un McLaren T1 Y el tercero es un Chevrolet Impala Y aquí estos son los animados que están bastante padres Es de Batman, que es el Bat Cut Perl El Duke and Roll Que ya lo tenemos en amarillo Pero pues nos gustó mucho la versión verde amigos Y pues la decidimos adquirir Y el auto de los Picapiedra que es uno de mis favoritos Los autos exóticos que son nuestros favoritos Empecemos por el Lamborghini Centenario Que la verdad está bastante bonito Y me gusta este ejemplar ya que está en rojo El segundo es un Pagani Huayra Que está bastante bonito en color verde Y este que es un Koenigsegg Y está bastante bonito Y ese es muy especial Y bueno amigos, aquí concluimos este video Esperemos si les haya gustado No olviden dejar su gran like y su suscripción Díganos cuál es su caso favorito Y vayan a comentarnos a nuestra página llamada Emi y Eliel que estará aquí Recuerden, están viendo el canal de Emi y Eliel ¡Hasta la próxima!